Que bonita tú Tu carita y ese cuerpo tan moldeado Me gusta ese movimiento Que mostrabas en el antro Y es que tú te bailas sola Porque así bailas con todos Y a los que te están mirando Ya se están volviendo locos Rico, rico Suavecito Rico, rico Quiero que bailes conmigo Hasta que amanezca Quiero sentir tu presencia Hasta que amanezca Mueve y mueve la cadera Hasta que amanezca Con tequila y con cerveza Hasta que amanezca Tal vez te vuelves mi presa Sa, 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 sagrada Que bonita tu carita y ese cuerpo tan moldeado Me gusta ese movimiento Que mostrabas en el antro Y es que tú te bailas sola Porque así bailas con todos Y a los que te están mirando Y a los que te están mirando Ya se están volviendo locos Rico, rico Rico, rico Suavecito Rico, rico Quiero que bailes conmigo Hasta que amanezca Quiero sentir tu presencia Hasta que amanezca Mueve y mueve la cadera Hasta que amanezca Con tequila y con cerveza Hasta que amanezca Tal vez te vuelves mi presa Tal vez te vuelves mi presa Tan el destino Tan el destino flights Conца Qué Cuidado Cuidado Cuidado